¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien como yo. Hoy fue un día intenso de trabajo, gracias a Dios. Recién me desocupo, 1 y 54. Estoy viendo todas sus llamadas, millón gracias, sus mensajes en el WhatsApp, aquí en interno, en comentarios. Gracias, de verdad, que hoy me he sentido muy querida y eso me hace muy feliz. Pero, les voy a informar algo. Hoy ya tengo aquí mi carro, lo había mandado a chequear, a arreglar, a pintar, absolutamente todo. Porque lo voy a vender, fue mi primer carro, solo tiene una única dueña, nada más, no ha pasado por ningún lado. Es comprado de patio a patio, me costó carísimo, pero lo estoy vendiendo baratísimo. Así es, la vida. Gracias a Dios ya tengo otro carro. Como les decía, ya hace algunos meses atrás me compré mi carro nuevo, un poquito más grande, porque ya mi familia está más grande. Entonces ya necesitaba algo que entremos todos. Y decidí mi carro pequeño, el que le estoy vendiendo, alquilarlo. Pero fue la peor decisión de mi vida, la verdad. Que me había ahorrado tantos dolores de cabeza. Les decía que hoy día me dio mucha emoción ver a mis dos carros en el garaje parqueados. La verdad que eso es fruto de un trabajo fuerte, digno, sudándola. Y bueno, al ver mis dos carros dije, bueno. Les decía que ahora tengo dos bendiciones por quien trabajar el triple y lo que sea. Créanme que hoy en mi casa trabajé tanto y creé tantos proyectos que la verdad que sé de qué estoy hecha y de lo que soy capaz. Gracias a mi Dios que siempre ha estado conmigo. Soy una mujer muy católica, por eso es que bautizan a mis hijos por la iglesia católica. También harán su primera comunión, confirmación. La verdad que así me críen y así quiero que mis hijos se críen también con Dios en su vida. ¿Qué más les puedo decir? Se viene una semana intensa de trabajo, todavía no se termina para mí. Imagínense en qué mañana es viernes y sigo con mi agenda llena y eso me mantiene muy feliz. Esta semana y estos días les voy a dar muchas sorpresitas, les voy a ir contando poco a poco todo.